Cerramos este sábado 19 de noviembre con el pronóstico del tiempo de la noche de hoy. La noche estaría lluviosa en el Caribe. Las precipitaciones más importantes se prevén en el sur de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo mayormente nublado, con precipitaciones fuertes y moderadas en amplios sectores de las islas. Las lluvias se tomarán en la región pacífica, especialmente algunas zonas del centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y centro de Nariño. Las aguas andinas se concentrarían en los Santanderes, Cundinamarca, norte de Boyacá, Tolima, norte de Huira y Antioquia. El tiempo seco se mantendrá estable en la Orinoquía, salvo en el occidente de Meta, Cazanare y el nororiente de Bichada, donde se estiman algunas precipitaciones. En la Amazonía se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias sectorizadas en Baupés, Guaviare, norte de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Durante la noche la capital promete lloviznas en el norte y oriente. Para la madrugada se espera que regresen las condiciones secas a la ciudad. Los invitamos a conocer las alertas más relevantes de esta noche. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Sumapaz y sus afluentes. Se recomienda atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez y Silvania en Cundinamarca. En Tolima se mantiene activa la alerta por los niveles altos que se reportan en el embalse de la Hidroeléctrica de Prado. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Cesar, el Pacífico, la región andina, Meta, Cazanare y Putumayo. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAMP es confianza y prevención.